Centraría en hotel. Oye disensión, ¿tú crees es una idea tonta hotel para pecadores? ¿Qué dices? Excelente idea por a menos está haciendo lo correcto. Charlie abrazando a disensión. Gracias disensión proviniendo de ti, no te preocupes tú también estará en paraíso. Gracias que está haciendo por mí, pero es complicado no puedo oír cielo por la maldición de la espada por la tanto estaré así por toda la eternidad. Disensión. Antes que Charlie hablara alguien tocarán la puerta. Alguien está tocando la puerta. Yo me cargó Charlie. Gracias disensión pero yo lo haré. Charlie abriría la puerta era Alastor. Vaya, vaya si es famoso disensión guerrero muerto te vi la televisión. Alastor te ves bien en infierno después tú crímenes. Sé cuál es mi pecado disensión, no he olvidado tú me enviaste en infierno. No, no he venido para, eso si no ayudar. ¿Por qué quieres ayudarnos? Que está entramado Alastor te conozco bien. Nada, disensión solo quiero ayudar el hotel y un pajarito me dijo tiene problemas con Diablo. Charlie e disensión tiene razón, no podemos confiar de él y aparte con la situación de Diablo quiere hacerte algo. Descuida Banjie, puedo manejarlo además disensión protegerme. Muy bien Alastor puedes ayudarnos. Alastor convocaría a Nifty y Usk cuando Nifty guió a disensión abrazando. Esto es incómodo. De repente alguien destruyó la puerta de la entrada era el Saw. ¡Gracias! ¡Gracias!